...de Big Ben, que fue obsequiado por Gran Bretaña, así que si usted viene a la Ciudad de La Paz, se tiene que sacar una foto aquí en el barrio de Miraflores. Pero les cuento que si hablamos de belleza y ya se acerca el carnaval, tenemos novedades y tendencias para este carnaval en cuanto a maquillajes y peinados. O sea, coméntanos qué nos ha traído hoy primero en cuanto a maquillaje. Hola, buenos días, un gusto estar de nuevo en La Batidora. Hemos traído para mostrarles una danza muy tradicional que es el tinku y otra danza muy tradicional que es el tinku. Y en ella estamos maquillándole algo suave. Se caracteriza la danza del tinku que no tiene que ser muy fuerte el maquillaje. Muy fuerte, entonces, ¿qué colores le usaste aquí a la señorita? Lo hemos usado, tenemos la maquilladora que es profesional, que nos va a decir qué tonos le hemos puesto. Scarlett, ¿cómo estás? Buen día. Coméntame qué tonos se están usando en este año 2020 para el carnaval y en este caso con el tinku. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, primeramente, explicarte que el carnaval significa mucho color y debemos... Brillo también, ¿no? Con color y brillo. Con brillo, perfecto, con pecho dorado, con lila, esas son las novedades ahora en este año. Exactamente, en todos los maquillajes se combinan tonos cálidos como tonos fríos. Tienen que ser muy coloridos. Muy bien, está muy linda, muy guapa, pero aquí vemos también en vivo, porque todo está en vivo, mi gente linda. Aquí la vemos más colorida, así como si se llegue llegando. Exactamente, en este maquillaje utilizamos tonos cálidos, que es el fucsia y un poco... Oiga, parece que me lo voy a comer, ¡qué lindo! ¡Bello ese pucsia! Y también las pestañas 3D que están de moda ahora, ¿no? Muy bien, en cuanto a moda, pero mi querida Nathalie, ¿usted tiene alguna pregunta desde Santa Cruz? Usted se fue hasta el centro de La Paz, ahí está con todas las chicas, mostrándonos esta moda, hermosísima. Se ven las chicas y también el lugar donde están. Quiero que le consultes a las chicas, ¿cuánto tiempo tardan en estar listas para irse a carnavalear? Perfecto, ¿quién me puede responder cuánto tiempo tardan para estar listas en este carnaval? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer la 30, por ejemplo? 10 minutos, 5. Son 10 minutos y 5 minutos. ¿Y en el maquillaje cuánto tiempo se demora? Son 30 minutos y la aplicación de pestañas 5 minutos. La aplicación pestaña 35, 10 minutos peinado. ¿Y para vestirte cuánto tiempo tardas, amiga? Alrededor de 10, 15 minutos. ¿Y cuánto? 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Aquí estamos viendo fucsia, estamos viendo celeste, verde. Ya estamos listas. Pero, por favor, comentame, ¿qué se están viniendo? ¿Los colores más fuertes? ¿Qué colores se usan? Te cuento que en este carnaval están en tendencia los delineadores con glitter. Ah, el delineador con glitter. A ver, aquí un close-up corte con un delineador dorado en glitter. Ya, perfecto. Natalie, mire, así se va a poner usted para este carnaval. Delineador con glitter, con brillo. A mí me encantan los colores que tiene. Gaby, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes mostrar el panorama de la ciudad maravilla? Estamos totalmente en vivo, así que queremos conocer un poquito más. Son las 10 con 39 minutos, Gaby. Así que mostrarnos un poquito más de La Paz, ¿te parece? Por favor. Por supuesto, porque además es la Plaza Uyuni. Esto fue un regalo de Gran Bretaña. Aquí también, mis amigos, aprovechan, se pasean. Miren este reloj. Este está en una zona de Miraflores. Es una de las plazas principales que conecta para el centro. Si usted quiere ir también por la avenida Illimani. La Paz, también para ir al teleférico. Si quiere ir también a su canal favorito. Si usted quiere hacer compadres también, se viene aquí a la plaza. Y van a bailar. Aquí ya están listas. Ya está lista. ¿Cómo se baila el tínco? A ver, ya está lista, guapa. Aquí están los brillitos. Muy bien. Que se baile el tínco para festejar a los compadres. A ver, un tínco. Muy bien. La alegría, la belleza que se vive desde la ciudad de La Paz a pocos días del carnaval. Aquí también ya tenemos otra belleza aquí de morena. Muy bien. Porque la batidora, una pasarela, por favor. Los colores, las lentejuelas, la trenza, su sombrero que tiene que estar bien colocado. Belleza en la ciudad de La Paz, no puede faltar en la plaza Oyuni, uno de los lugares más emblemáticos. Mi querida Nathalie, con usted. Gracias, Gaby. Se ven hermosas las chicas, listas para carnavalear y bailar todo el recorrido, ¿no? Aparte de una energía total y está recién empezando. Nathalie, Nathalie. Sí, sí, Gaby, te escucho. Gaby. A ver, a ver, a ver, escucho y todo oídos. A ver, Gaby, dale. Escúchelo, escúchelo bien. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. La próxima, sin maceta, por favor. Muy bien. ¡Genial, amiga! ¡Me encantó, eh! ¡Bienísimo! Gracias, Gaby. Un beso enorme. Te agradecemos muchísimo. Gracias por mostrarnos todo lo lindo que tiene La Paz y, por supuesto, de mostrarnos a las chicas ya listas para carnavalear. Ya hay puesta regresiva para carnaval. Mirá, ahí está. Tenemos Tinku Morenada. Caporal también. Muy bien. Oye, qué lindas, eh. Gracias, chicas, eh. Gracias, Gaby. Lindísima, como siempre. Y a toda la gente que nos sigue día a día desde todos los rinconcitos. Y de este lugar tan amado del paisero.